¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos una vez más al canal. Oigan, muchísimas gracias por estén un video más aquí conmigo. Estoy muy feliz y muy contenta de tenerlos aquí en otro video más. Y pues nada amigos, hace mucho que no fui sentada a grabar con ustedes, a grabarles a ustedes y mucho menos en nuestra cámara. Pero hoy quiero tenerles un videíto nuevo y ahí. Me gusta cómo se ve el rainbow, pero si me va hacia acá no se ve. Así es que ahí lo vamos a dejar para que se vea porque me encantó. Oigan, pues bueno, voy a platicarles hoy. ¿Qué? ¿Saben qué? Están viendo todo esto de las cosas. Pero es que estoy cambiando, estoy cambiando mi cuarto y esto por favor omítalo. Pronto no se va a ver, no se preocupen. Oigan, pues nada, quiero platicar con ustedes de un tema que es súper recurrente de que aquí en TikTok, en Instagram, pero sobre todo aquí porque yo entiendo que muchas de ustedes no me siguen ni en Instagram, ni en Facebook, ni mucho menos en TikTok. ¿No? Que es donde pueden ustedes estar viendo como un poquito más de mi vida y así. Bueno, el punto del que les voy a hablar y ya lo vieron en el título es sobre mi cabello, el cambio de look, el cambio de color de cabello. Que ahorita yo creo que por la luz no me están viendo bien el tono que traigo porque eso suele pasar cuando me pongo como la luz muy muy fuerte, no se ve el tono. Ok, ¿cómo empezó el otro de mi cabello y por qué cambió el color de mi cabello? Fácil, ustedes saben, yo soy una persona a las que se aburren trayendo el mismo look. Y dije, ya es momento de cambiar, es momento de cambiar el look. Esto fue... Ay, no sé si fue en julio, creo que sí fue en julio. Fue en julio cuando yo dije voy a cambiar de look. Y fui con mi estilista y se los conté en un live en Instagram. Por aquí les voy a dejar el screenshot. Por si lo quieren ir a ver en IGTV, siempre les tengo ahí. Siempre les dejo los en vivos que hago, se los dejo guardados en IGTV. Bueno, el punto es que con ella, con Celia, que descansen en paz. Ella me dijo, me propuso hacer un... Un este... Un cambio de look. Y le dije, sí, hagámoslo. Pero yo me quería hacer rubia. Y ella me dijo, no, rubia, ya has estado rubia, ya has estado con cabello castaño y todo. Y yo la verdad es que soy alguien que nunca van a ver de negro, fuera de lo que me la ven en las pelucas o así. Nunca van a ver con el cabello negro porque no es un color que me gusta y que me da la atención pintar mi cabello así. A pesar de que mi cabello natural sea un castaño... Mi cabello era castaño medio. Bueno, el punto es que ya yo le dije a ella, sí, sí quiero hacerme un cambio. Pero fíjate que yo siempre tengo ganas como un naranjita o un rojito de ese tipo de colores. Pero nunca me he atrevido. O sea, la neta, nunca me he atrevido. Siempre he sentido que me falta como que, no sé, como que algo, como que algo que me orille, saben, hacerlo. Y no, no, o sea, no me atrevía, no me atrevía. Hasta que ella me propuso y me dijo, mira, vamos a cambiarlo. Se va a ver un tono sin naranjita así rojizo. Pero aún se te va a respetar tu cabello color castaño. Por si tú te llegas a arrepentir, solamente se deslava el tono y listo. Entonces me lo hizo, me encantó. O sea, quiero decirles que me fascinó ese color y dije, ¿qué es lo que quería? Pero siempre que tienen en mente, no sé si ustedes ubican a la serie de Riverdale, ubican a Cheryl. Ella es mi personaje favorito de Riverdale. Entonces, de las mujeres. Entonces yo quería el cabello como ella, pero ella ha sido tremor y naranja. Entonces dije, ¿saben qué? No, no me lo voy a pintar así porque más se necesita la decoloración. No quería la decoloración. Yo traía un efecto de color como de medias ya puntas porque el mío era un balayage. Pero entonces se fue bajando y se fue bajando. Cuando me informé fue creciendo el cabello. Y pues ya, quedó nada más como de medias a puntas. Dije, no importa, ahí quedó el efecto. Pero al menos del mes se me había deslavado cañón. O sea, como a las dos semanas. Nunca había pintado el cabello tan rojo. Entonces yo no sabía que el rojo se deslava. ¿De qué? Diario. Entonces se deslavó, se hizo como castaño. Tenía algunos reflejillos rojitos. Y dije, no, tengo que buscar la manera de yo hacérmelo en casa. Y me di un baño de color en el Inter. Pues mi estilista fallece. Y pues me quedé sin saber qué onda, qué colores me había puesto. Porque ya se supone que íbamos a grabar un video. Donde le me dijera qué onda que me había hecho el cabello, bla, bla. Todo eso. El punto es que yo voy al super y dije, ok, voy a comprar un tono. Y para esto me puse a buscar en YouTube de que cómo hacer un baño de color. Y ya me apreció cómo hacer un baño de color y todo eso. Y dije, ah, no está tan difícil. Lo puedo hacer yo en casa si hagámoslo. Entonces fui al super y compré este tinte. Quiero decirles que este video no es patrocinado por nadie. Nadie me está pagando por hacerlo nada, ok. Para que no vayan esto a decir. El punto es que compré este y dije, mmm, está chido. Me gusta el tono. Pero yo dije, ok, pero yo no lo tengo así de rojizo. Porque no lo trae así. Y yo me acuerdo que ella me dijo, no, le mezclé varios tonos y no sé qué. Y me encontré en mi cajón uno que yo tenía desde hace mucho. Que era un castaño caoba. Y como que el caoba todavía tiene unos taxillas de rojo. Pero es un poco más oscuro. Entonces lo que hice fue hacerlo de los pasos del baño de color. Que es lo que les enseño ahorita que terminé de hablar. Y mezclé estos dos. Y fue el color que me vieron en videos anteriores. Porque el color que yo traía en videos anteriores. Lo traje todo agosto. Ese tono. Y septiembre. En septiembre, agosto y septiembre. Porque en agosto, pues, pasa lo de mi familia. De que todos nos contagiamos de COVID. Y si ustedes lo saben, pues sí, yo y mi familia entera nos contagiamos de COVID. Una amistía se estuvo muy, muy grave a la hora de la muerte. Otra amistía se murió. Ya después les voy a platicar esa historia. Este, ya próximamente se los voy a contar. Pero sí les platicé en su momento. Y en mi Instagram les platicé todo. Yo al momento en el que voy a estar haciendo este video. Aún soy positiva en COVID. Después de dos pruebas. Estoy esperando ya una semanita más para hacerme la prueba. Y ya por fin salí en negativa. Pero esa es otra historia. El punto es que todo agosto traje ese. Y sí se me aislabó cañón. Pero miren, me iba liosa. Fue como de que, amigos, estaba enferma. Estaba viviendo una situación súper difícil. Que lo que menos me importaba era saber cómo traía el cabello. Para septiembre, pues, yo un poquito más animada. Dije, me voy a retacar el cabello. Entonces me volví a hacer otro baño de color con la mitad. Porque había nada más ocupado la mitad de este. Y un pedecito del otro. Pues, me pasó más del castaño. Entonces, me quedó un poquito más oscuro. ¿Ok? ¿Y qué hice? Ahora dije, no. Me lo pedí de nuevo en Walmart. Este tono, porque me gustó mucho. Y dije, lo quiero, lo necesito. Rojo otra vez mi cabello. Mi cabello no se veía así. Es que, ay Dios, ¿cómo le hago para que me vean el cabello? Del color que lo traigo. Bueno, yo decía, no, yo quiero mi cabello rojo. Como se ve rojo. Y entonces, ¿qué hice, amigos? Muy fácil. Me puse a ver San YouTube. Y puse, ¿cómo tener el cabello? Rojo, naranja, sin decolorar. Y todo el mundo decía que con un tinte extra rubio. Yo tenía un tinte extra rubio que hace mucho tiempo L'Oreal me había mandado. Y los tintes no, este, mi tinte no estaba caduco ni nada. Entonces dije, voy a usarlo. Es momento de utilizarte. Y me lo puse. Y aquí les va lo que hice. Bueno, pues ya vieron cómo fue el resultado. La verdad sí me había gustado. Pero como que al paso de los dos días, la verdad es que ya me lo empecé a ver muy castaño de medias a puntas. O sea, de acá arriba sí se veía como decoloradito, bonito, cobrizo. Pero de medias a puntas, no. Entonces dije, no, sí me voy a poner este tono. Sí, sí lo tengo que poner. Sí lo tengo que aplicar. Eso sí, como ese día había hecho ese proceso. Y mi cabello es muy delgadito y muy finito. La verdad es que preferí dejarlo descansar. Lo dejé descansar cinco días. Y al quinto día preparé el tinte tal cual como es. Nada más que como yo tengo poco cabello. Sí lo tengo largo, pero tengo poco cabello. Yo siempre utilizo nada más la mitad de los tubitos con todo el decolorante que traen. Con todo que diga el peroxido que traen. Y pues ya. El peroxido este es de 20 volúmenes creo, de 30 volúmenes. Y bueno, me lo apliqué. Este me encanta porque trae una ampolleta capilar para proteger el cabello. Y trae como todo su tratamiento nutritivo. Pero yo les recomiendo utilizar las mascarillas de Garnier, las de Hair Foods. De verdad que eso les van a dejar su cabello súper nuevo. Y pues bueno, aquí está el misterio. Vean como lo hice aquí. Amigos, hola. Voy a hacer un experimento. Y creo que ya se los conté en el intro, pero bueno. El punto es que me quiero aclarar el cabello porque quiero pintármelo. Que me agarre este color. Pues no me quiero decolorar el cabello. La neta es que le tengo la decolorada. Sé que esto se va a maltratar. Pero voy a hacer como un baño de color en rubio. Y entonces lo que aclare en el rubio. Y ya después me voy a poner este. Lo que quiero que aclare más que nada es como la raíz. Porque la última vez me escribí un tono mal. Y me lo subí demasiado. O sea, hagan de cuenta que lo traía un rojizo bastante claro. Y pues me subí demasiado el color. Y ahora se me oscurece mucho. Entonces por eso vamos a poner este rubio. Tengo miedo, pero pues todos los extra rubios siempre quedan. Pues siempre quedan, amigos. Más oscuros. O sea, siempre quedan. Siempre quedan naranjas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Ahí los voy a poner. Vamos a preparar. Ya saben, como siempre, casito. Esto. Les recomiendo guantes. Les voy a dejar el tono abajo. Por favor. Si ustedes tienen su caballo virgen. Hagan caso mismo y vayan con un profesional. Mejor. O es bajo su... ¡Shit! No tengo guantes. Déjenme ir por lo menos. Hey, estamos de vuelta. Ok. Ok. Este es el tono. No sé qué tono sea. El tono es. Es el 1.21. Y tengo aquí peroxido de 30 volúmenes. Es para que aclare demasiado. Así es que voy a poner, pues, digamos que esa cantidad de peróxido por una cantidad de agüita. Ok. La cantidad de agua tiene que ser a la mitad. ¿Ok? Cuídense que esto es para dar un baño de color. ¿Qué pasa con el agua y el peróxido? Solamente le va a bajar el volumen. ¿Ok? Lo va a hacer como de 20 volúmenes. Pues sí. Pues yo nada más voy a utilizar la mitad del tinte. O sea, del tubito de color solo voy a utilizar la mitad. No, no es porque quiero economizar. Pero porque no tengo tanto cabello, amigos. Entonces... Está muy fuerte esto. La mitad nos va bien. Si esta mezcla funciona, obviamente ustedes están viendo el video. Están viendo todo el proceso. Si no funciona, pues no voy a subir nada. Porque tampoco quiero exponerlos a algo que no vaya a funcionar. Pues, amigos, yo no me pinto el cabello con una playerita o a titana y grana. Yo lo hago así, miren. Así, así, así. Ok. Vamos a ver. Ya está. Y decimos como dicen las mamás. En el nombre es el de Dios. Y empecemos. Vamos. Este video lo hago porque sí que vemos muchas que queremos este tono de cabello como más cobrizón ahorita, esta temporada como que de otoño se opresta mucho entre estos tonos de cabello. Y pues quiero darle como una solución. No les vaya a quedar manchado el cabello. Para esto vas a ir dividiendo para que no te queden manchas. Amigos, ya está hecho, ya está aplicado. Vamos a esperar 40 minutos. Voy a tener ahí 5 minutos. Voy a checar y si no, dejo otros 10 para que seamos 45 minutos. Y después viene esto. Amigos, pues con el paso del puro tinte, pues aclaro la raíz, que era realmente lo que yo quería, lo que necesitaba. Y al parecer aclaro un poquito el cabello. Voy a ver ahorita que me lo voy a secar. Voy a ver si realmente secó o si es necesario ponerme todo el tinte. Porque obviamente la raíz pues se ve como manchada. Pero es porque, bueno, ahí aclaro y ahí siempre aclara porque obviamente pues es tu cabello virgen, ¿no? Entonces vamos a ver. Ojalá que ahí sí me haya sacado un poco el color. ¿Por qué? Hello, YouTube. Esta es la segunda parte de mirándome el cabello. Yo, o sea, dejé descansar aproximadamente 3 días. Desde que me pinté el cabello y no me lo he lavado tampoco. Para que justo guardara como que esa grasita natural que nos ayuda, que todo. Para eso lo dejé. Pero me ando comiendo una pica fresa. Voy a poner este que es un colgizo rubio. De Nutris. Lo voy a aplicar como dice en la cajita. Un tinte normal, 35 minutos. Y entonces ya después les voy a enseñar cómo queda. Quiero que vean. Porque así es como se ve. Pero lo que yo quiero es que se vea más rojizo. No me gusta que se vea tan cafezoso. Ya ven, ¿no? Y se ve muy castaño. Entonces yo sí quiero que quede más rojizo. Por eso voy a poner este. Así es como se pierde la dignidad en YouTube, amigos. Bueno, así es como se ve el tinte. Y ya cuando lo aplico. Yo lo aplico en la ceja pero solamente 10 minutos, ¿ok? 10 minutos y lo retiro. Porque nada más quiero que me dé un toquecito como rojizo en la ceja. Y eso porque yo tengo la ceja muy oscura. Entonces no quiero que se me vea la ceja negra y el cabello así. O sea, no tiene nada malo. Pero a mí no me gusta. Entonces sí. Les recomiendo siempre ponerse una playera que nunca ocupen. Pero que nunca ocupen porque vean. Las manchas que hace el tintillo. Vean. Estas son de ahorita. Son rojas. Realmente rojas. Y cuando se vayan a meter a bañar, por favor, extremen cuidados. Les quiero recomendar otra cosa. Para cuando se metan a bañar. Y es que compren shampoo y acondicionador de este estilo. Tampoco es ningún comercial. Repito. Solamente compren que sea rojo. Puede ser el de John Frida o el de Revlon. A mí las dos marcas me gustan. Solamente que Revlon es más económica. Entonces yo agarré una promoción en Soriana de los 2 por 150. Y listo, amigos. Ese es el secreto. Ese es el chiste. Ese es todo lo que hago yo en mi cabello. Lo que hice en mi cabello. Pero de verdad no he hecho ninguna otra cosa. Todo lo he hecho en casa. El color es en casa. Sí debo decirles que deben de pedir ayuda. Si ustedes tienen mucho cabello, pidan ayuda. Si tienen demasiados efectos de color. O sea, digamos que tienen un balayage. Pero con diferentes subtonalidades de luces. Si piden ayuda para que les ayuden bien a pintar esos mechoncitos. Que se tiñan bien. Porque si no les pueden empezar a botar luego. Ahora, recomendaciones de oro que quiero hacerles. Si tú nunca te has pintado el cabello de rojo. Es la primera vez que te lo pintas de rojo. Quiero decir dos cosas. Una, si tú eres de cabello claro. O de cabello rubio. Tiende a que te quede más naranja. O más explosivo el rojo. Y dos, si tú eres de cabello muy oscuro. Tiende a que te quede un poquito más cereza. O un rojo demasiado profundo. Entonces, pues, claro. Si tú quieres conseguir un tono igualito al de la caja. Un tono naranja. Los tonos así que se están viendo ahorita. Si tienes que decolorar a fuerzas. ¿Ok? Y número dos. Los colores rojizos. Son los colores que se deslaban muchísimo. No duran más de un mes en el cabello. Se te deslaban como al mes. Mes y medio. Y ya no tienes nada. La ventaja es que se te deslaban a castaños. Si tú tienes la raíz muy oscura. Puedes hacer lo que yo hice. Y aplicarte el tinte rubio. Para que te decolore la raíz. Y ya. También mis tías me dijeron que puedes utilizar agua oxigenada. Y que sí funcione. Entonces, quiero utilizarlo próximamente. Cuando me crezca el cabello. Y lo siguiente es utilizar shampoos. Déjenme les digo. Que yo la verdad es que estoy muy feliz con ellos. Proveé la línea de Revlon. Pero también está la línea de Colestone y de John Frida. John Frida se supone que es el más caro y todo esto. La verdad es que los de Revlon no le piden nada, nada, nada a John Frida. Yo he utilizado John Frida y sí son buenos. Pero Revlon están miren a la orden del día. Los que han utilizado son los de Colestone. Pero de hecho mi retoque de tinte me lo quiero hacer con el tinte de Colestone. En la caja de información ya nada más para terminar. Les voy a dejar los tonos de los tintes que estuve ocupando. Para que los chequen por favor. Y pues cualquier duda, pregunta y eso déjenme en la caja de las preguntas. Yo no soy estilista, no soy tinturista. Pero trataré de responderles o trataré de contactar a alguien que sea experta en el tema. Y nos pueda ayudar un poquito más con sus dudas. ¿Ok? Y bueno amigos pues esto fue todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado, que les vaya a servir. Sobre todo eso que les vaya a servir. Porque ya me habían estado preguntando mucho. Yo decía es que no tengo nada en especial. Y de hecho les hice un tiktok y todo de cuando hice todo este cambio. Pero yo entiendo que en tiktok son 15 segundos, 60 segundos. Y que no vas a ver todo como lo ves en un video de aquí en YouTube ¿verdad? Así es que bueno. Pues nada, si les gustó este video. Espero que me regalen un like. Regalen un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que aquí en la parte de abajo hay un modo donde dice suscribirse. Vale, pican y se suscriben. Es totalmente gratis. Y pues nada, lo que yo siempre les digo. Yo soy Jimena. Les mando un besote. Y los espero a ustedes en el siguiente videíto nuevo. Me encanta estar aquí de vuelta. Y punto número dos. También le preguntan mucho que dónde son mis lentes. Estos lentes los... Mándense bien ven a un prank amigos. Entonces de ahí es la armazón y todo. ¿Ok? Los amo. Bye.